¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! De la fiesta que mandaba el te conocí Dijiste que no haces una mes態ino Siempre startup. Porque en el caso lo justice Siempre estamos viviendo ¿Qué más tienes para ti? Dime que yo te pide ¿Qué más tienes que te hagan ver? ¿Qué más tienes para ti? Dime que yo te pide ¿Qué más tienes para ti?